¿Los nombres de nuestras invitadas? Por supuesto, aquí están con nosotros la licenciada Ana Eli López Oliva. Ella fue magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral y también está la licenciada María Isabel Bonilla, quien es investigadora del CIEM. Bueno, y yo lo que me di cuenta antes de la pausa es que la licenciada López Oliva quería tomar la palabra. De hecho, empezó. Sí, es que nunca dejó de hablar. Y decía, ¿qué era lo que usted quería añadir a lo que estaba diciendo? ¿Se me olvidó? Es que la vi muy interesante. Eso pasa, eso pasa. Pero estábamos hablando un poco de este tema, en un tema como la ley electoral, sobre todo, en muchos, pero casi todos. Es como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. O sea, no se van a disparar en el pie, no van a hacer algo, aunque debieran, por el bien de los ciudadanos, sino por el bien de ellos, es decir, los políticos. Esto, o sea, hay que corregirlo de alguna manera en algún momento. Correcto. Y lo que se debe insistir es que el Congreso reconozca o entienda lo que es el sistema republicano. Es que si él quiere ser juez y parte en todas las instituciones del Estado, están equivocados, porque entonces no tenemos una coordinación, una funcionalidad, un norte que nos permita, porque avanza la ley electoral y ellos la bloquean o la hacen para ellos. Entonces ya perdimos el espíritu de hacer las cosas bien. Entonces, y creo que inicialmente estábamos hablando de los independientes, ¿verdad? Y que decían que los independientes era porque Semilla no estaba en el tema. Pero fue, creo que aquí hay dos temas importantes. La pérdida de norte del Ministerio Público tomando posición de esa manera abusiva y respetuosa de la ley, ¿verdad? Del Tribunal Supremo Electoral, que lo hizo perder autoridad, pero las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que no ayudaron mucho, o diría que no ayudaron nada, porque la situación en la que se encuentra el Partido Semilla no es para nada cierta, para nada legal, que permita que ellos actúen con certeza jurídica, con la seguridad que ahí están y que están haciendo su trabajo lo mejor posible. Entonces, todo este deterioro del ambiente electoral y del ambiente legislativo, porque el ambiente legislativo además es que no hay compadrasgos legales, no legales porque no debe haber, pero compadrasgos fieles, sino hay compadrasgos temporales que para esta sí, para la otra no, te voy a servir aquí, no te voy a servir allá, entonces no hay alianzas. Y esa falta de alianzas ha generado falta de avances. Qué interesante eso que dice ahora, creo que la licenciada Bonilla podría darnos más al respecto a eso que no hay alianzas definidas. Eso tiene ventajas y desventajas para muchos, pero en general, ¿cómo afecta el trabajo legislativo? Bueno, lo afecta porque cuando hemos pensado que esta pieza legislativa no podría pasar, de repente pasa y a veces hasta de urgencia nacional. ¿La ampliación presupuestaria, por ejemplo? Por ejemplo, de repente pasó. Pasó dos veces, no una. Sí, porque dijo, nosotros vamos a votar hoy. Y con más votos. Y con más votos en la segunda oportunidad, sí. Entonces no entendemos cuál es la dinámica al interno del Congreso y eso, nuevamente, estamos claros que el Congreso es el lugar ideal para todas estas negociaciones políticas, si quieren. Pero estas negociaciones políticas... Pero sobre la mesa. Exacto. Deben darse sobre la mesa sin pasarnos del marco legal, etcétera. Entonces, hoy sí, mañana no sabemos si somos amigos. A qué nos lleva a pensar es que, bueno, hay claros incentivos que unen para un tema a los grupos que están representados en el Congreso y hay momentos en donde el incentivo no es suficiente. Hay incentivos en donde... Que son perversos definitivamente y hay otros incentivos en donde... Y si no lo hago, puedo enojar a alguien más fuera de el Congreso de la República. Pero nunca va a haber... No estamos viendo el incentivo de legislar por la población. Entonces, eso sí es grave. Y no saber realmente con qué fuerzas estamos trabajando dentro del Congreso, pues es grave. El ciudadano no puede hacer la fiscalización que le corresponde hacer porque de un momento a otro las fuerzas adentro cambian. Entonces, eso sí, algo que no podemos tampoco detener. Pero creo que sí tenemos que entender que la dinámica del Congreso es cambiante de todos los días y dependiendo de los temas. Así van a ser las fuerzas. ¿Qué es legislar a favor de la población? ¿De qué manera se podría hacer en las reformas a la ley electoral y a partidos políticos? Usted nos dice, licenciada López Oliva, que la ciudadanía está quedando fuera. ¿Cómo regresarla? Totalmente fuera. Es decir, ¿qué quiere la ciudadanía? Quiere votar por la cara, votar por la persona, no votar por el listado que presenta el partido. Quiere tener la certeza que los magistrados van a respetar el proceso electoral y que van a tener el debido proceso cuando se les niegue la incorporación o la inscripción. Ahorita se las están negando. Tiene, queda fuera, si así se quiere, en la fiscalización de dónde se invirtió o cómo se invirtió el financiamiento privado. Es decir, es importante saber quién financia a un partido político para saber qué intereses representa o qué órdenes va a respetar al final del día si llegaran a ser electos. Entonces, poco a poco se le fue quitando ese poder. En cuanto al voto nulo, también le quitó poder porque pues era un arma que tenía el ciudadano para decir no me gusta. Vemos que esta vez ganó y entonces borrémoslo porque puede que nos vuelva a ganar. Porque de pronto gana ya. De pronto gana la próxima vez. Y gana ya con más fuerza. Y gana con más fuerza. Entonces, prohíben la posible elección después de que se sepa quién ganó. O sea, la repetición de la elección la prohíben. Y el transfugismo también lo prohíben. ¿Por qué? Porque les conviene. Entonces, no hay manera que la ciudadanía vote por una persona y se garantice que va a estar integrando el Congreso. Y cuando llegué al Congreso si pasa la 64-45 no tenemos ninguna garantía de que va a seguir perteneciendo al partido porque se va a abrir la puerta para que se puedan independizar y formar bloques o simplemente trabajar como independientes. Entonces, vaya, va amarrada bastante las reformas. Lamentablemente ya no hay tiempo. Se va a caer una pregunta en el aire. Preguntaba, Betriz, ¿qué es lo que quiere el ciudadano? No lo decía usted, licenciado. El ciudadano quiere, en estos tiempos de alguna manera el ciudadano quiere que se le respete el resultado electoral de su voto. Porque ya se puso en duda que eso sea de esa manera cuando el Ministerio Público actuó como actuó el año pasado. Así es. Es sencillo. Imagínense hasta dónde llegamos. Pero lo que sí les quiero decir es que estamos muy agradecidos de que hayan venido. Eso está...